Libro cuarto, el ritmo de la guerra ¡Ey Artema! No voy a poder estar en la primera lectura, no te preocupes Lo voy a subir a YouTube de todas formas, lo estoy grabando Por si quieres escucharlo después Así que tú tranqui Por supuesto que los Pashendi querían tocar sus tambores Por supuesto que Gavilar les había dicho que podían Y por supuesto que ni se les había ocurrido avisar a Navani ¿Has visto lo grandes que son esos instrumentos? Preguntó Maratam, pasándose las manos por el cabello negro ¿Dónde vamos a colocarlos? Lo tenemos todo más que lleno desde que tu marido invitó a los dignatarios extranjeros No podemos Mañana te mando mensaje para saber dónde quedaste Igual yo leí el prólogo ya Ah bueno pues Entonces no te vas a perder de mucho Es que no sé más o menos qué tanto tiempo me dé Pero yo pienso que nada más voy a alcanzar a leer el prólogo Y si acaso un capítulo más Si acaso Si no es que nada más lea el prólogo Así que veamos Veamos qué sucede Organizaremos un banquete más exclusivo en el salón de baile de arriba Dijo Navani manteniendo una actitud tranquila Y pondremos allí los tambores junto a la mesa del rey En las cocinas estaba todo el mundo al borde del pánico Los pinches corrían de un lado para otro Las cacerolas entrechocaban Y los espectraespren Me desacostumbré a las palabras Disfruta lectura gracias Emergían del suelo como gallardetes Gavilar no sólo había invitado a los altos príncipes Sino también a sus parientes Y a todos los altos señores de la ciudad Y además quería dar un banquete Para mendigos con el doble de los cubiertos habituales Y para colmo Aquellos tambores Ya hemos puesto a todo el mundo a trabajar en el comedor de abajo Gritó Maratán No tengo suficiente personal para Esta noche hay el doble de soldados Que de costumbre merodeando por el palacio Dijo Navani Que ellos te ayuden a organizarlo ¿Apostar guardias adicionales? ¿Hacer una demostración de poderío? ¿Se podía contar con Gavilar para que hiciera esas cosas? ¿Por qué no aparece en los comentarios? Bueno, como sea Para todo lo demás Tenía Navani Para todo lo demás Existe Mastercard Podría funcionar Sí Respondía Maratán Mejor poner a esos patanes a trabajar Que tenerlos por ahí molestando ¿Daremos dos banquetes principales entonces? Muy bien Más vale que respire hondo La menuda organizadora de palacio Se escabulló correteando Y esquivó por los pelos a un pinche de cocina Que cargaba con un enorme cuenco de crustáceos humeantes Navani se apartó para dejar pasar al pinche El hombre inclinó la cabeza en señal de agradecimiento Ya hacía tiempo que el personal de cocina había dejado de ponerse nervioso cuando entraba ella Navani les había dejado bien claro que hacer su trabajo con eficiencia era reconocimiento suficiente A pesar de la tensión subyacente parecían tenerlo ya todo bajo control Aunque poco antes se habían sobresaltado al descubrir que había tres toneles de grano con gusanos Por suerte el brillante señor Amaram había llevado provisiones para sus hombres Y Navani había logrado arrancárselas de entre las arpas De momento con los cocineros que había tomado prestados del monasterio Quizá hasta llegaran a poder alimentar a toda la gente que había invitado a Gavilar Tendré que organizar a quién sentamos en qué comedor Pensó Navani mientras salía de la cocina a los jardines de palacio Y dejar algo de espacio libre en ambos ¿Quién sabe cuánta gente más podría presentarse con una invitación? Cruzó los jardines cuesta arriba en dirección a las puertas laterales del palacio Yendo por allí molestaría menos y no tendría que ir esquivando a sirvientes Mientras caminaba comprobó que todas las lámparas estuvieran en su sitio Aunque el sol aún no se había puesto Quería que el palacio de Colinar refugiera esa noche Un momento Esa que estaba de pie cerca de las fuentes ¿Era Eusudan su nuera, la esposa de Elokar? Se suponía que debía estar dentro, recibiendo a los invitados La delgada mujer llevaba el largo pelo recogido en un moño iluminado Por una gema de cada tonalidad Tantos colores juntos quedaban chillones Y Navani prefería llevar unas pocas gemas sencillas a juego En torno a un solo color Pero lo cierto era que las suyas hacían destacar a Eusudan Mientras charlaba con dos ancianos fervorosos Refulgentes y vivas tormentas Ese de ahí era nada menos que Roussour Cris El artista y maestro artifabriano ¿Cuándo había llegado? ¿Quién lo había invitado? Tenía en la mano una cajita con una flor pintada ¿Era posible que fuese algún fabrial nuevo creado por él? Navani se descubrió atraída hacia el grupo Y olvidando todo lo demás ¿Cómo había creado Cris el fabrial calentador De forma que pudiera modularse la temperatura? Navani había visto ilustraciones Pero poder hablar con el maestro artesano en persona sería A Eusudan Vio a Navani y sonrió de oreja a oreja Su deleite parecía auténtico Lo cual era poco frecuente Al menos cuando iba dirigido a Navani Ella procuraba no tomarse como una afrenta personal La acritud general de Aesudan hacia ella Porque toda mujer estaba en su derecho De sentirse amenazada por su suegra Sobre todo teniendo en cuenta La evidente carencia de talentos de aquella chica Navani le devolvió la sonrisa E intentó sumarse a la conversación para poder ver más de cerca la caja Pero Aesudan la cogió del brazo Madre, había olvidado por completo que teníamos que hablar ¿Qué voluble puedo ser a veces? Lo lamento muchísimo, fervoroso Chris Pero debo marcharme con premura A Eusudan tiró de Navani Imponiéndose de vuelta por los jardines hacia la cocina Gracias a Kelec que has aparecido madre No sabes lo aburrido que es ese hombre Aburrido, replicó Navani Retorciéndose para echar una mirada hacia atrás Estaba hablando de gemas y más gemas Y spren y cajas de spren y tormentas Ese hombre debería haberse dado cuenta Tengo que hablar con personas importantes Las esposas de los altos príncipes Y de los mejores generales del país Que han venido todos para maravillarse con los pashmenios salvajes Y a mí me toca quedarme en los jardines Dando conversaciones a fervorosos Ha sido tu hijo quien me ha abandonado ahí atrás Quiero que lo sepas Cuando lo encuentre Navani se zafó de la presa de Aisudan Alguien debería entretener a esos fervorosos ¿Por qué han venido? Yo no sé Respondió Aisudan Gavilar quería que estuvieran aquí para algo Pero ha enviado a Elokara a hacerles compañía Qué mala educación de verdad Gavilar había invitado a acolinar A uno de los artifabrianos más destacados del mundo entero Y ni se había molestado en decírselo a Navani En lo más profundo de su interior Se revolvió la emoción Una ira que mantenía cuidadosamente enjaulada bajo llave Ese hombre Ese tormentoso hombre ¿Cómo había podido? A sus pies empezaron a acumularse furia espren Como charcos de sangre hirviendo Tranquila Navani Dijo la parte racional de su mente Quizá pretenda presentarte al fervoroso más tarde Como regalo Sofocó el enfado con esfuerzo Brillante Llamó una voz desde la cocina Brillante Navani Ay por favor Tenemos un problema Aisudan Dijo Navani sin apartar la mirada del fervoroso Que había echado a caminar despacio hacia el monasterio ¿Te importaría ayudar en la cocina con lo que sea que necesitan? Yo querría Pero Aisudan ya había echado a andar con prisa hacia otro grupo en los jardines Que incluía a varios altos señores generales muy poderosos Navani respiró hondo y contuvo otra punzada de frustración Aisudan afirmaba preocuparse del decoro y la educación Pero era capaz de inmiscuirse en una conversación masculina Sin llevar siquiera a su marido con ella como excusa Brillante Volvió a llamar el cocinero gesticulando en su dirección Navani lanzó un último vistazo a los fervorosos Apretó la mandíbula y caminó deprisa hacia la cocina Procurando no engancharse el vestido con la corteza pizarra ornamental ¿Qué pasa ahora? Es el vino Explicó el cocinero Se nos han terminado el clavendá y el rubí de mesa ¿Cómo es posible? Dijo ella Teníamos reservas de am... Cruzó la mirada con el cocinero y la respuesta se hizo evidente Dalinar había vuelto a encontrar sus existencias de vino Había desarrollado formas bastante ingeniosas de vaciar en secreto los barriles para beber con sus amigos Ojalá dedicara la mitad de esa atención a las necesidades del reino Tengo una reserva privada Reveló Navani sacando su cuaderno del bolsillo Lo sostuvo en la mano segura Cogiéndolo a través de la manga Garabateó una nota La guardó en el monasterio con la hermana Talana Enséñale esto y te permitirá acceder Gracias, Brillante Dijo el cocinero mientras cogía la nota Antes de que el hombre hubiera salido por la puerta Navani vio que el mayordomo, un anciano de barba canosa Que llevaba demasiados anillos en los dedos Estaba esperando en la escalinata de acceso al palacio en sí Jugueteaba con los anillos de la mano izquierda ¡Qué fastidio! ¿Qué ocurre? Preguntó al mayordomo después de llegar dando zancadas El alto señor Riné Hatam ha llegado y pregunta por su audiencia con el rey Recordaréis que su majestad había prometido hablar esta noche con Riné Sobre la disputa fronteriza y los errores con los mapas Interrumpió Navani y suspiró ¿Dónde se ha metido mi marido? No está claro, Brillante Dijo el mayordomo Se lo ha visto por última vez con el brillante señor Amaram Y varios individuos particulares Era como llamaba al personal de palacio a los nuevos amigos de Gavilar Los que solían llegar sin previo aviso y muy rara vez revelaban sus nombres Navani apretó los dientes y pensó en los lugares a los que podía haber ido Gavilar Se enfadaría si Navani lo interrumpía Pues que se enfadara Debería dejarse ver atendiendo a sus invitados En vez de dar por sentado que ella se ocuparía de todo y de todos Por desgracia en ese momento, bueno Navani tendría que ocuparse de todo y de todos Permitió que el angustiado mayordomo la llevara al grandioso recibidor Donde se entretenía a algunos invitados con música Bebida y poesía hasta que el banquete estuviera preparado A otros los iban acompañando los maestros de sirvientes Para que vieran a los Parshendi La verdadera atracción de la velada Como si fueran animales No todos los días, el rey de Al-Skar Firmaba un tratado con un grupo de misteriosos parmenios capaces de hablar Navani se disculpó con el alto señor Rain Por la ausencia de Gavilar Y se ofreció a revisar los mapas ella misma Después de eso, la detuvo una hilera de hombres y mujeres impacientes Que estaban en palacio por la promesa de una audiencia con el rey Navani aseguró a los ojos claros Que sus peticiones no estaban cayendo en oídos sordos Les prometió investigar las injusticias Calmó los sentimientos ofendidos de quienes creían Que una invitación personal del rey Implicaba que de verdad llegarían a hablar con él Un privilegio inasequible en los últimos tiempos Excepto para los individuos particulares Seguían llegando invitados inesperados, como no Invitados que no figuraban en la lista actualizada Que un molesto Gavilar le había entregado ese mismo día Por las llaves doradas de Beb Navani compuso con esfuerzo un rostro amistoso para los invitados Sonrió, rió, saludó Se valió de los recordatorios y las listas de su cuaderno Para preguntar por parientes, nacimientos y sabuesos H favoritos Se interesó por los negocios de todos Y tomó notas sobre qué ojos claros parecían estar evitando a otros En pocas palabras, se comportó como una reina Era una tarea emocionalmente agotadora Pero también su deber Quizá en un futuro podré dedicar sus días A trastear con Fabriales y fingir que era una erudita Pero esa noche haría su trabajo Aunque una parte de ella se sintiese como una impostora Por prestigioso que fuera Su antiguo linaje, la ansiedad de Navani le susurraba al oído Que era sólo una pueblerina vestida con la ropa de otra persona Esas inseguridades habían cobrado fuerza en los últimos tiempos Tranquila, tranquila Esa clase de pensamientos no tenían cabida Rodeó la sala y se alegró al ver que Aesodán había encontrado a Elokar Y por una vez estaba charlando con él y no con otros hombres Elokar parece satisfecho de presidir la reunión previa al banquete en ausencia de su padre Adolin y Renarín también estaban presentes Vestidos con rígidos uniformes El primero deleitaba a un pequeño grupo de mujeres jóvenes Y el segundo parecía desgarbado y torpe al lado de su hermano Y también estaba Dalinar De pie, bien alto De algún modo más alto que cualquier otro hombre de la sala Aún no se había emborrachado Y la gente orbitaba en torno a él Como lo haría alrededor de una hoguera en una noche fría Necesitando estar cerca Pero temiendo el verdadero calor de su presencia Aquellos ojos atribulados que tenía Bullientes de pasión Tormentas encendidas Navani se excusó Y puso pies en polvorosa escalera Escalera arriba Para no sentirse tan acalorada Era mala idea marcharse A los invitados ya les faltaba un rey Y despertaría a preguntar Que también desapareciera la reina Pero sin duda Podrían apañárselas sin ella un tiempo Además, allí arriba Podría comprobar Uno de los escondrijos de Gavilar Recorrió los pasillos Que siempre le recordaban a una mazmorra Y se cruzó con un par shendi Que trasladaba sus tambores Y hablaban un idioma que Navani no entendía ¿Por qué no podía haber un poco más de luz natural Allí arriba? ¿Por qué no poner unas pocas ventanas más? Ya se lo había comentado a Gavilar Pero a él le gustaba así La penumbra le proporcionaba más lugares En los que ocultarse Ahí, pensó Deteniéndose en una intersección Voces Pero poder llevarlos Y traerlos desde Bryce No significa nada Decía una de ellas Está demasiado próximo Para suponer una distancia relevante Era impensable hace solo unos pocos años Respondió una voz profunda y poderosa Gavilar Esto demuestra que es posible La conexión no está cercenada Y la caja permite los desplazamientos Todavía no tan lejos como querríais Pero en algún punto Deberíamos empezar el trayecto Navani asomó la cabeza por la esquina para mirar Alcanzó a ver una puerta al final del corto pasillo Entreabierta Dejando escapar Las voces En efecto Gavilar estaba manteniendo una reunión Justo En el lugar donde ella esperaba En el estudio de la propia Navani Era una estancia pequeña y acogedora Con una bonita ventana Apartada en una esquina del primer piso Un lugar que Navani pocas veces tenía ocasión de visitar Pero donde era muy improbable Que la gente buscara a Gavilar Avanzó muy despacio para mirar por el hueco de la puerta Gavilar Collin tenía la suficiente presencia Como para llenar una sala él solo Llevaba barba Pero en vez de quedarle anticuada En él era clásica Como un cuadro que hubiera cobrado vida Una representación de la antigua Lescar En la corte se había pensado Que quizá volvieran a ponerse de moda las barbas Pero pocos habían logrado que les quedara bien Además de eso Había un cierto aire de distorsión En torno a Gavilar Nada sobrenatural ni absurdo Era solo que, bueno Todo el mundo aceptaba que Gavilar podía hacer lo que le diera la gana Incluso desafiando toda tradición y toda lógica A él le funcionaba Siempre era así El rey estaba hablando con dos hombres A los que Navani identificó vagamente Un makabaki alto Con una marca de nacimiento en la mejilla Y un borín más bajito Con la cara redonda y la nariz pequeña Se los había representado como embajadores Procedentes del oeste Pero sin especificar su reino de origen El makabaki se apoyó en la biblioteca Cruzando los brazos Con el rostro inexpresivo del todo El borín se afrotó las manos En un gesto que recordó a Navani Al mayordomo del palacio Aunque aquel hombre parecía mucho más joven Tendría veintitantos Quizá treinta y pocos No podía ser incluso mayor No podía ser incluso mayor En la mesa que separaba a Gavilar De los otros dos hombres Había un grupo de esferas y gemas A Navani se le trabó la respiración al verlas Eran de diversos colores y brillos Pero algunas de ellas resultaban extrañas Y fuera de lugar Resplandecían con lo opuesto a la luz Como pequeños trozos de oscuridad violácea Absorbiendo el color a su alrededor Ah caray me perdí Navani nunca había visto nada parecido Pero las gemas con esplén atrapados en su interior Podían presentar toda clase de apariencias Y efectos raros Aquellas tenían que ser parafabriales ¿Qué hacía Gavilar ocupando el tiempo Con esferas, luz extraña Y artifabrianos de renombre? ¿Y por qué no querría hablar con ella? De pronto Gavilar hirió la espalda Y miró hacia la puerta Aunque Navani no había hecho ni el menor ruido Cruzaron la mirada Así que Navani empujó la puerta Para abrirla del todo Y aparentar que se proponía Entrar allí desde el principio No estaba espiando Era la reina de aquel palacio Podía ir donde se le antojara Sobre todo a su propio estudio Marido mío Dijo Hay invitados esperándote en el recibidor Parece que has perdido la noción del tiempo Caballeros Dijo Gavilar a los dos embajadores Voy a tener que ausentarme En nervioso Borim se pasó las manos Por el ralo cabello Quiero saber más sobre el proyecto Gavilar Y debería saber que hay Otras de los nuestros aquí esta noche Antes he distinguido su obra Tengo que reunirme en breve Con Méridas y los demás Respondió Gavilar Deberían tener más información Que proporcionarme Podemos volver a hablar después de eso No Dijo el Makavaki en tono cortante Dudo que lo hagamos Aquí hay más, Neil Exclamó el Borim Pero siguió a su amigo Fuera del estudio Esto es importante Quiero dejarlo Es la única forma de ¿De qué trataba esto? Preguntó Navani Mientras Gavilar cerraba la puerta Esos hombres no son embajadores ¿Quiénes son en realidad? Gavilar no respondió Con gestos deliberados Empezó a recoger las esferas de la mesa Y guardarlas en un saquito Navani se acercó deprisa Y cogió una ¿Qué son? ¿De dónde has sacado unas esferas Que brillan así? ¿Tiene algo que ver con los Artifabrianos a los que has invitado? Lo miró Esperando algún tipo de respuesta Alguna explicación Pero él se limitó a tender la mano Para que Navani le devolviera la esfera Esto no te concierne Navani Vuelve al banquete Ella cerró la mano en torno a la esfera Para seguir poniendo excusas en tu nombre Tenías que prometer al alto señor Ryan Que me Que me diarías en su disputa Precisamente esta noche ¿Sabes cuánta gente está esperándote? Y dices que aún tienes otra reunión Que mantener ahora mismo Antes de que el banquete empiece ¿Es que piensas seguir sin hacer caso A nuestros invitados? ¿Sabes lo harto que están poniéndome Tus incesantes preguntas mujer? Dijo él en voz baja Pues prueba a responderme A una o dos entonces Sería una experiencia novedosa Novedosa tratar a tu esposa Como a un ser humano Y no como a una máquina construida Para ir contándote Los días de la semana Jejeje Ándele Él meneó la mano Exigiendo la esfera Por instinto Navani la aferró con más fuerza ¿Por qué? ¿Por qué insistes en dejarme fuera? Por favor, dímelo Trato con secretos Que te superarían Navani Si conocieras el alcance De lo que he puesto en marcha Navani frunció el ceño ¿El alcance de qué? Gavilar ya había conquistado al Escar Había unido a los altos príncipes ¿Aquello tendría relación Con el hecho De que el rey había vuelto La mirada Hacia las montañas Irreclamadas? Pero sin duda Pacificar una zona De tierras salvajes Poblada solo por alguna Que otra tribu de pasmenios No era nada En comparación Con lo que Gavilar Ya había logrado El rey Le cogió la mano Y la obligó A abrir los dedos Para quitarle la esfera Navani no se resistió Porque sabía Que él no reaccionaría bien Gavilar Nunca había empleado Su fuerza contra ella No de ese modo Pero sí había pronunciado Palabras Comentarios Amenazas Metió aquella esfera Extraña e hipnótica En el saquito Junto a las otras Lo cerró tirando Del cordón Con su firme Y rotundo chasquido Y por último Se lo guardó En el bolsillo ¿Estás castigándome ¿Verdad? Exigió Sabernabani Sabes cuánto Adoro los fabriales Me provocas con eso En concreto Porque sabes Que me hará daño Quizá aprendas A pensar antes De hablar Navani Replicó Gavilar Quizá aprendas Lo caros Que pueden salir Los rumores ¿Otra vez con esto? Pensó ella No ha pasado nada Gavilar ¿Y crees que me importa? Dijo él ¿Crees que a la corta Le importa? Para ellos Las mentiras Valen tanto Como los hechos Navani comprendió Que eso era cierto A Gavilar De verdad No le importaba Si Navani Le había sido infiel Cosa que no había ocurrido Pero Navani Había dicho cosas Que habían despertado Unos rumores Difíciles de acallar Lo único que preocupaba A Gavilar Era su legado Quería que se lo conociera Como un gran rey Un gran líder Ese impulso ¿De qué no se lo hacía? ¿De qué no había motivado? ¿De qué no había motivado? Pero últimamente Estaba convirtiéndose En otra cosa Gavilar No dejaba de preguntarse Si sería recordado Como el rey más grandioso De Aliscar Si podría competir Con sus antepasados Con personas Como el Hacedor de Soles Si la corte De un rey Opinaba Que no era capaz De controlar A su propia esposa ¿Acaso No empañaría Eso su legado? ¿De qué servía A un reino Si Gavilar Sabía que su esposa Amaba a su hermano En secreto? En ese sentido Navani representaba Una mella En el mármol De su crucial legado Habla con tu hija Dijo Gavilar Volviéndose Hacia la puerta Creo Que he conseguido Calmar el orgullo De Amaram Es posible Que la acepte Y a ella Se le está acabando El tiempo Pocos otros Pretendientes Se dignarán A tenerla en cuenta Seguro que tendré Que pagar La mitad del reino Para librarme De esa chica Si vuelve a decir Que no a Méridas Navani dio Un bufido Habla tú con ella Si lo que quieres Es tan importante A lo mejor Podrías hacerlo Tú mismo Por una vez Además Amaram No me hace Ninguna gracia Yasna Puede aspirar A algo mejor El rey Se quedó inmóvil Y luego Miró atrás Y habló En voz muy baja Y grave Yasna se casará Con Amaram Como lo he ordenado Renunciará A ese capricho Suyo De hacerse famosa Oponiéndose a la iglesia Su arrogancia Mancha la reputación De toda la familia Me estás cayendo Bien gordo Gavilar Pero bien gordo Navani dio Un paso adelante Y enfrió la voz Tanto como él Tienes que darte cuenta De que esa chica Aunque te quiere Gavilar Aún te quiere Gavilar Igual que todos El Ocar Dalinar Los chicos Todos te adoran ¿Estás seguro De que quieres Revelarles Lo que eres en realidad? Ellos son tu legado Cuida de ellos Son quienes definirán Cómo se te recuerda Lo que me definirá Es la grandeza Navani Ningún esfuerzo Mediocre Por parte de alguien Como Dalinar O mi hijo Podría socavar eso Y la verdad Es que dudo mucho Que el Ocar Pueda llegar Siquiera a mediocre Uuuu No 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 Gavilar Chingas A toda tu madre Gavilar ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó ella Yo podría escribir Tu historia Tu vida Creas lo que creas Que has hecho Creas lo que creas Que has conseguido Todo eso Es efímero Gavilar Es la palabra escrita La que describe A los hombres Para las generaciones Venideras Tú me desprecias Pero lo que más anhelas Está en mi mano Si me fuerzas demasiado Créeme Que empezaré a apretar El reino respondió Con gritos Ni demostraciones De furia Pero el gélido Vacío de sus ojos Podría haber consumido Reinos enteros Dejando solo negrura Alzó la mano Y acunó Con suavidad La barbilla De Navani En burla De un gesto Que una vez Fue apasionado Fue más doloroso Que un bofetón ¿Sabes por qué No te involucro En mis asuntos Navani? Preguntó en voz baja ¿Crees que podrás Soportar la verdad? Podrías probar Por una vez Sería refrescante Porque no eres digna ¿Por qué no eres digna? Navani Afirmas ser una erudita Pero ¿Dónde están Tus descubrimientos? Estudias la luz Pero eres su opuesto Eres algo que destruye la luz Te pasas el día Revolcándote en la mugre De la cocina Y obsesionándote Por si un Ojos claros Insignificante Sabe o no Interpretar bien Las líneas de un mapa Esos no son actos De grandeza No eres ninguna erudita Es solo que te gusta Estar cerca de ellas No eres ninguna Artifabriana Eres solo una mujer A quien le gustan Las baratijas No tienes ninguna fama Ningún logro Ninguna capacidad propia Todo lo que te distingue De los demás Procede de alguna Otra persona No tienes ningún poder Solo te gusta Casarte con los hombres Que lo ostentan ¿Cómo te atrevesa? Niegalo Navani Restalló él Niega que amas A un hermano Pero te casaste Con el otro Fingiste adorar A un hombre Al que detestabas Solo porque sabías Que llegaría A ser rey Navani retrocedió Librándose de su mano Y giró la cabeza A un lado Cerró los ojos Y notó lágrimas En las mejillas El asunto Era más complicado Que lo que daban A entender Las palabras del rey Porque Navani Los había amado A los dos Y la intensidad De Dalinar La había asustado De modo que Gavilar Había parecido La opción Más segura Pero había cierta Verdad En la acusación De Gavilar Navani Podía mentirse A sí misma Diciendo que se había Planteado en serio Elegir a Dalinar Pero todo el mundo Había sabido Que terminaría Con Gavilar Y así había sido Era el más Influyente De los dos Te decantaste Por donde Iba a haber Más riqueza Y poder Dijo Gavilar Como cualquier Furcia del montón Escribe lo que quieras Sobre mí Habla de ello Grítalo Proclámalo Sobreviviré A tus acusaciones Y mi legado Perdurará He descubierto La entrada Al reino De los dioses Y las leyendas Y cuando me una A ellos Mi reinado Jamás tendrá fin Yo jamás Tendré fin Se marchó Y cerró La puerta A su espalda Con un suave Chasquido Incluso discutiendo Controlaba En la situación Temblorosa Navani llegó Con paso torpe A una silla Junto al escritorio Que bullía De furia Y de vergüenza Aleteando A su alrededor Como pétalos Blancos y rojos La ira La sacudió Ira dirigida A él Y a ella misma Por no plantarle Cara Y al mundo Porque Navani Sabía Que lo que el rey Había dicho Era cierto Al menos En parte No No permitas Que sus mentiras Se conviertan En tu verdad Combátelo Con los dientes Apretados Navani Abrió los ojos Y se puso A buscar En el escritorio Papel Y pintura Al óleo Empezó A pintar Esforzándose Para plasmar Su mejor caligrafía En cada trazo El orgullo Como si quisiera Demostrar algo A su marido La impulsó A la meticulosidad A la perfección Hacer aquello Solía tranquilizarla La forma En que las líneas Definidas Y pulcras Se transformaban En palabras La forma En que la pintura Y el papel Se transformaban En significado Acabó Teniendo En la mano Una de las mejores Glifoguardas Que había creado Jamás Rezaba Sencillamente Muerte Don Muerte Había dibujado Cada glifo Con las formas De la torre O la espada Del balazón De Gavilar La plegaria Ardió Rauda A la llama De la lámpara Refulgiendo Y su brillo Convirtió La catarsis De Navani En vergüenza ¿Qué estaba haciendo? Rezar por la muerte De su marido? Los vergüences Pren Regresaron En tropel ¿Cómo había llegado Aquello? Sus discusiones Eran cada vez Más Enconadas Navani Sabía que Gavilar No era ese hombre El que le mostraba En tiempos recientes No se comportaba Así Cuando hablaba Con Dalinar O con Sadeas O ni siquiera En general Con Yasnan Gavilar Era mejor Que eso Y Navani Sospechaba Que él También lo sabía El día siguiente Navani Recibiría flores No llegaría Acompañadas De ninguna disculpa Pero si de un regalo Que casi a ciencia cierta Sería un brazalete Si Gavilar sabía Que debería ser Más de lo que era Pero de algún modo Ella sacaba Al monstruo Que había en él Y él De algún modo Sacaba la debilidad Que había en ella Estrelló la palma De la mano segura Sobre la mesa Y se frotó La frente Con la otra Tormentas No parecía Haber pasado Tanto tiempo Desde que los dos Conspiraban juntos Sobre el reino Que iban a forjar Y ya no parecían Capaces de hablar Sin echar mano Ambos De sus cuchillos Más afilados Para clavárselos Justo En los puntos Más dolorosos Con una precisión Que sólo otorgaba Una antigua familiaridad Recobró la compostura Con esfuerzo Se rehizo El maquillaje Y se arregló El pelo Quizá ella fuese Lo que Gavilar decía Pero él No era más Que un matón De pueblo Con demasiada suerte Y un don Para engañar A hombres buenos Y hacer que lo siguieran Si un hombre Como ese Podía fingir Que era rey Ella bien Podía fingir Que era reina Como mínimo Un reino Sí que lo tenían Por lo menos Uno de los dos Debería intentar Gobernarlo Navani No supo Del asesinato Hasta después De que se produjera En el banquete Había interpretado El papel De pareja real Perfecta Cordiales Entre ellos Mientras encabezaban Sus respectivas cenas Luego Gavilar Se había marchado Huyendo Nada más Logró encontrar Una excusa Por lo menos Había esperado A que la gente Acabara De comer Navani Había bajado Para despedir A los invitados Había ido Dejando caer Que Gavilar No estaba Haciendo un Desaire Deliberado A nadie Era solo Que sus Muchos Viajes Lo habían Dejado Exhausto Y sin Avani Estaba segura De que pronto Estaba segura De que pronto Concedería audiencias Y a los dos Les encantaría Devolver la visita Cuando pasara La próxima Tormenta Siguió Y siguió Hasta que cada Sonrisa Le daba la impresión De que se le iba A agrietar La cara Sintió Una oleada De alivio Cuando una Chica mensajera Llegó corriendo Buscándola Se apartó De los invitados Que se despedían Esperando oír Que alguien Había roto Un jarrón caro O que Dalinar Estaba roncando En su mesa Pero en vez De eso La chica Llevó a Avani Con el mayordomo Del palacio Cuyo rostro Era una máscara De pesar Con los ojos Enrojecidos Y las manos Temblorosas El hombre Entrado en años La cogió del brazo Como para equilibrarse Le caían lágrimas Por las mejillas Que quedaban Atrapadas En su barbita rala Al verlo Tan emocionado Avani Cayó en la cuenta De las pocas veces Que pensaba En aquel hombre Usando su nombre De las pocas veces Que lo consideraba Una persona Solía tratarlo Como a un elemento Más del palacio Casi como podría Tratar a las estatuas De la fachada principal Casi como Gavilar La trataba a ella Gere Dijo cogiendo Cogiendo la mano Presa de la vergüenza ¿Qué ha ocurrido? ¿Te encuentras bien? Estamos haciéndote Trabajar demasiado Sin El rey Logró proferir El anciano Hay brillante Se han llevado A nuestro rey Muerto Imposible Dijo ella Tuvo que ver El cadáver Para que la verdad Por fin Empezara a calar En ella Gélida Como una lluvia Invernal Gavilar Quebrado Y sanguinolento Yacía en una mesa De la despensa Mientras los guardias Rechazaban Casi a patadas Al temeroso Personal de palacio Que llegaba Pidiendo explicaciones Napani Se quedó de pie Junto a él Incluso con la sangre En su barba La armadura esquilada Hecha añicos La ausencia De respiración Y las heridas Abiertas en su carne Incluso entonces Se preguntó Si sería Algún truco Lo que yacía Ante ella Era una imposibilidad Gavilar Collin No podía limitarse A morir Como los demás hombres Hizo que le enseñaran El balcón derrumbado Donde había encontrado Sin vida A Gavilar Después De caer Desde arriba Decían que Yasnalo Había presenciado Todo La chica Por lo general Imperturbable Estaba sentada En un rincón Tapándose la boca Con la mano Segura Cerrada Segura Cerrada Mientras sollozaba Solo entonces Empezaron a aparecer Alrededor de Navani Los sorpreses Pren Como triángulos De luz Que se quebraban Solo entonces Se lo creyó Gavilar Collin Estaba muerto Zadeas Se llevó a Navani Aparte Y con genuina tristeza Le explicó El papel Que había desempeñado En los acontecimientos Navani Escuchó Con una Embotada Desconexión Había estado Tona ocupada Que no se había Dado cuenta De que casi Todos los Pashendis Se habían Escabullido Del palacio Habían Por toda la sala Acompañados Incluso De algunos De los Infrecuentes Angustias Pren Con formas De dientes Que parecían Que crecían De las paredes Navani Sentía algo Semejante A esas emociones Pena No No exactamente Arrepentimiento Si Si Gavilar De verdad Estaba muerto Entonces Se había Acabado Su última Conversación Real Había sido Otra pelea No había Vuelta atrás En todas Las ocasiones Anteriores Navani Había podido Convertirse A sí misma Convencerse A sí misma De que Terminarían Reconciliándose De que Se abrirían Paso Entre los Espinos Y encontrarían El camino De regreso A lo que Había sido Una vez Si no A amarse Por lo menos A alinearse Pero eso Ya nunca Ocurriría Se había Terminado Él estaba Muerto Ella era Viuda Y Tormentas Navani Había rezado Para que Ocurriera El conocimiento La atravesó Como un puñal Tenía que confiar En que el Todopoderoso No había escuchado Sus tontas súplicas Escritas En un momento De furia Aunque una parte De ella Había pasado A odiar A Gavilar No lo quería Muerto De verdad ¿O sí? No No Aquello No debería Haber acabado De esa forma Y entonces Navani Sintió otra emoción La lástima Allí Tumbado Con la sangre Acumulándose Encima de la mesa A su alrededor El cadáver De Gavilán Colin Parecía El insulto Definitivo A sus grandiosos Planes ¿Acaso No se había creído Eterno? ¿Acaso No aspiraba A alcanzar Una visión Trascendente Demasiado crucial Para compartirla Con ella? Pues bueno El padre El padre De tormentas Y la madre Del mundo Hacían caso Omiso A los deseos De los hombres Por muy grandiosos Que fuesen Lo que no sentía Era pesar La muerte De Gavilar Era significativa Pero no significaba Nada para ella Con la posible Excepción De que sus hijos Ya jamás Tendrían que saber En qué se había convertido Seré mejor persona Que tú Gavilar Pensó Cerrando los ojos En honor A lo que fuiste Una vez Permitiré Que el mundo Finja Te concederé Tu legado Entonces Reparó en algo La armadura Esquilada De Gavilar O mejor dicho La armadura Que llevaba puesta Se había roto Cerca de la cintura Navani Metió los dedos En el bolsillo De Gavilar Y rozó Piel de cerdo Cortida Sacó La bolsita De esferas De la que Él había estado Presumiendo Pero la encontró Vacía Tormentas ¿Dónde las habría guardado? Alguien carraspeó En la despensa Y Navani Fue súbitamente Consciente De cómo verían Los demás Que estuviera Registrando los bolsillos Se quitó Las esferas Del pelo Las metió En el saquito Y lo puso En la mano De Gavilar Antes de apoyarle La frente En el pecho herido Así parecería Que estaba Devolviéndole regalos Simbolizando Que la luz De Navani Pasaba a ser De él En su muerte Luego Con sangre En la cara Se levantó Y aparentó Estar recobrando La compostura Durante las horas Siguientes Mientras organizaba El caos De una ciudad Puesta patas Arriba Navani temió Estar labrándose Una reputación De frialdad En cambio La gente Parecía encontrar Reconfortante Su entereza El rey Había muerto Pero el reino Seguía adelante Gavilar Había dejado La vida Igual que La había recorrido Con un inmenso Dramatismo Que después Obligaba a Navani A recoger Los pedazos